Hola, buenos días. Hoy continuamos en las salas de escultura clásica, en el Museo Nacional del Prado, en Madrid. Son las salas 71, 72 y 73. Y vamos a hablar de la poca representación que tiene el Museo del Prado de escultura arcaica. Poca, pero bueno, también muy relevante. Y vamos a empezar, como no podría ser de otra forma, por este pequeño couros. Vamos a mostrar la cartela antes de nada y explicar un poco en qué consiste esta escultura y su relevancia. Como podéis ver, es una obra de hacia el 545 a.C., de mármol. Es que en los inicios de la escultura griega, de grandes dimensiones, aunque en este caso el couros que tenemos, como podéis ver, es de dimensiones más discretas, pues se encontraban este tipo de estatuas de mármol, que solían ser de un tamaño considerablemente mayor que el natural, que representaban adolescentes desnudos, que en griego se conocían como couroi, de ahí couros. Y solían representarse con esta forma, este modelo, la pierna izquierda ligeramente adelantada, los pies asentados en el suelo, el torso muy erguido, brazos estirados y apoyados en los muslos. En este caso, claro, no está la escultura completa, porque generalmente las extremidades, con el paso de los años, se iban perdiendo. Y también era muy característica la cabellera rizada, de la cual solo se conserva, como podéis ver, en la espalda. Pero también era otro de los elementos característicos de este tipo de esculturas. Y los primeros talleres de estas estatuas se basaban en, bueno, lo habréis visto por parecido estético, ¿no? En el arte egipcio se encontraban en la isla de Naxos, que tenía mucho mármol. Pero luego, poco a poco, bueno, en la segunda mitad del siglo VII a.C., pues ya se va extendiendo a las demás regiones de Grecia. Y este tipo de obras se realizaban por encargo de las poderosas familias de la nobleza griega. Y lo que encarnaban era el ideal del hombre noble de la época, de la época arcaica. Cuya máxima aspiración era destacarse, frente a todos los griegos, por la fuerza, destreza, belleza, en lo que eran los certámenes de los santuarios panhelénicos, que para que nos entendamos es como si fuera un conjunto de olimpiadas, de las olimpiadas actuales. Y representaban, pues por un lado, podía ser tanto a personas como a dioses, porque los dioses también tenían esa representación antropomórfica. Vamos, como hombres, ¿no? Como podéis ver, bueno, este es el comienzo, ¿no? Vemos pequeñas asimetrías, vemos esa tensión entre el movimiento, que luego, pues bueno, nos irá evolucionando y nos encontraremos esculturas tan impresionantes, ¿no? Como el diadúmedo que tenemos enfrente. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Hoy queremos centrarnos más en la época arcaica, con esta cabeza de un caballo. Esta cabeza es de hacia 515 a.C., también de mármol. Era una escultura de la que, bueno, solo conservamos la cabeza. Fue arrancada en algún momento, no sabemos muy bien a qué grupo pertenece. Bueno, se puede ver abajo, ¿no?, la parte como se ha rellenado esa base para dar estabilidad. Pero por la forma de esta cabeza, nos dice, bueno, varias cosas. Por un lado, se parece a los caballos que se encontraban en la Acrópolis de Atenas. Tiene un estilo parecido, solo que esos caballos medirían en torno a un metro diez y, en este caso, pues este sería casi tamaño natural, ¿no? Sería como unos dos metros veinte de altura. Luego, por otro lado, si os fijáis, tiene este cuello tan ancho, muy robusto, si lo vemos de perfil. Pero si lo vemos, si nos acercamos a la escultura de forma frontal, vemos que es muy delgado, ¿no? Entonces, esto nos indicaría que quizá formara parte de un conjunto pegado a una pared. Además, la cabeza está ligeramente inclinada hacia la izquierda. Entonces, seguramente, pues bueno, fuera un conjunto de caballos que estarían, como decimos, pues pegados, ¿no?, a esa pared. Y si os fijáis también en esta franja que hay aquí, esa grieta, pues seguramente sería donde se colocarían las riendas, seguramente riendas metálicas, pero que no han llegado a nosotros. Vamos a mostrar la cartela. Bueno, aquí ponen el tamaño natural cerca de dos metros y medio. Hemos estado cerca. Y si continuamos un poco el recorrido en la sala 73, como podéis ver. Mostramos el otro día, pero de forma muy breve, esta Atenea, Atenea Pártenos. Es una obra que, bueno, la que tenemos, la que estamos mostrando, por supuesto, es una magnífica copia en miniatura de la gran imagen que construye Fidias para el Pártenon Ateniense. Es una obra que la concluye en el año 438 a.C. Y esta reproducción, pues es del siglo II d.C. Pues bueno, vemos que presenta un estilo muy parecido al de Fidias, sin embargo, ha perdido todos los atributos que adornaban esta escultura. Vemos que, claro, como comentábamos, las extremidades es lo que más sufre en este tipo de esculturas para conservarse a lo largo del tiempo, porque, claro, lógicamente es lo que está más expuesto y lo que antes se rompe. Entonces nos han dejado una Atenea en donde todos los atributos que sabemos que tenía la de Fidias no están. Y también, por ejemplo, pues la parte de arriba, esta esfinge, es una reconstrucción moderna. Pero sí que sabemos cómo era la original, porque, bueno, pues nos han llegado dibujos, descripciones. Por ejemplo, el que hace Pausanias, que dice así. ¿Qué mujer es? Es Atenea Pártenos. Atenea, vamos, la diosa Atenea. Y Pausanias dice, la imagen está hecha de marfil y oro. Era todo, vamos, bueno, ahora la imagen está hecha de marfil y oro. En medio del casco hay una figura de esfinge. Y a ambos lados del yelmo, grifos esculpidos en relieve. La estatua de Atenea está erguida, con peplo hasta los pies. El peplo es la ropa que lleva, el vestido. Y en su pecho tiene insertada la cabeza de medusa en marfil. Sostiene una victoria de unos cuatro codos y empuña una lanza. Hay un escudo junto a sus pies y cerca de la lanza una serpiente, que podría ser erictonio. En la base de la estatua está esculpido el nacimiento de Pandora. Y eso es lo que no tenemos, lo que no conservamos en esta copia del Museo del Prado. Pero para que os hagáis una idea, esta escultura estaría hecha de oro y marfil. El rostro, los brazos, la carne, digamos, donde se muestra la parte del cuerpo de Atenea, estaría hecha de marfil. Y el resto en oro. Con un tamaño, además, descomunal, porque ocupaba todo el templo. Para que os hagáis una idea de lo impresionante y el efecto que tenía que causar esta escultura aquellos que la vieran. Y en esta copia que tenemos en el Museo del siglo II después de Cristo, se puede ver muy bien, por otro lado, esta armonía de las líneas, la sencillez y la estructura. Aunque realmente lo que estaba buscando Fidias, sobre todo al hacerla con esos materiales y en ese tamaño, sería más bien lo que comentamos, sorprender y mostrar toda la riqueza y el poder del pueblo ateniense. Y vamos a tener que dejarlo aquí, porque está a punto de abrir el museo. Y no queremos molestar a los visitantes. Continuaremos estos días, siempre que podamos, hablando un poco de escultura, que suele ser la gran olvidada junto a las artes decorativas del Museo del Prado. Y sin embargo, es una colección muy importante y muy atractiva para conocer más sobre la escultura clásica. Aunque también, bueno, más adelante veremos también del Renacimiento y del siglo XIX. Así que nada, lo dejamos aquí. Recordamos que hacemos directos de lunes a viernes, de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos. Gracias. Gracias por ver el video.